Contrar un ganador Falta un ganador, casa, auto, luna de miel, todavía en juego La competencia va a continuar aquí en la pista Y después nos vamos a trasladar a otro foro de Televisa Donde está ya todo listo para la cena de gala Un banquete de primera, un manjar será la cena Y los invitados del humo que estarán amenizando esta doble boda Danzón ¿Cuántos puntos estamos jugando aquí? Diez puntos equivalen a mil llamadas Diez puntos, le agregamos dos ceros Ahí Xochitluján sigue mezclando, cambiando el ritmo La cadera se mueve diferente La gente está improvisando en la pista, sí señor Oigan, público aplauden a los participantes, por favor, que están en el escenario Se van a que bailen también reggaetón, ¿ok? Félix Greco quiere bailar contigo Baila allá, va, van por otra ¿Quién va a ser la eliminadora? Edith González Edith González Tiene el poder de los jueces, Raquel ¿A quién eliminará? ¿Azul o Rosa? ¡Azul! ¡Ay, eliminó!